¿Conoces los criterios diagnósticos y las escalas de evaluación sintomática para el trastorno obsesivo compulsivo? Este curso asincrónico te entregará herramientas útiles y técnicas basadas en evidencia para poder evaluar a pacientes infantos juveniles, incluyendo la reconocida escala del J-Brown. Podrás aprender cómo implementar herramientas de evaluación y posteriormente de intervención en niños, niñas y adolescentes. ¡Te esperamos! En el curso asincrónico Trastorno Obsesivo Compulsivo en Niños y Adolescentes. Evaluación y abordaje. Junto a Tomás Miño, psicólogo y magíster especialista en la materia.